A mí me da mucho miedo las redes sociales y el impacto que pueden llegar a tener en algunos chicos porque se hacen desafíos o por las mismas redes sociales o quizás como en este caso donde todo aparentemente surge por una mojada de oreja, por llamarlo de alguna manera, entre los propios chicos del secundario, que empezaron a apostar, mientras se grababan en audio y en video, quién se animaba a irse más lejos después de la escuela sin avisarle a los padres, sin avisarle a nadie, durante 24, 48 horas. Lo cierto es que un chico y una chica deciden ganar ese desafío y dicen, bueno, nosotros vamos a ir a Bahía Blanca, después Viedma, después Bariloche y después volvemos. Todo esto con un presupuesto de 300, 400 pesos en el bolsillo y 300, 400 pesos en la SUBE. Por supuesto llegaron hasta acá, milagrosamente, hasta el SUBTE, en San Juan y Boedo, y alguien los vio y bueno, la situación ya está resuelta. Gracias a Dios pasaron 24 horas y no les pasó nada. Pero, insisto, hay que estar tan atentos, ¿viste? Tan atentos. Yo hablaba ayer con la madre, que yo la madre estaba muy bien, muy agradecida por el trabajo que hicimos los medios. Justamente en este caso sí viene bien mostrar y hablar de estos chicos que están profugos hasta encontrarlos, después ya está. Pero mientras tanto tenés que usar los medios para que todo el mundo los vea. Y dio resultado que una mujer que había visto la noticia los descubre, los ve allí y es la que avisa en definitiva a la policía. Yo me quedé pensando, nosotros no hacíamos esto, Raúl, porque no se nos ocurría o porque sabíamos que en el caso de hacerlo, nuestra madre, que en mi caso seguramente me está escuchando, cuando yo volví a casa iba a batir el récord mundial de cómo meter 1.250.000 patadas en un mismo culo. Sí, 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 sí. Cosa que uno no sabía por qué, ¿no? Por eso es importante hablar con el doctor Marcelo Sebeiro, que es psicoterapeuta, investigador, escritor, profesor universitario, conferencista. Me va a retar por esto, pero digo, Marcelo, en mi época las madres usaban esa pedagogía. Pero bueno, hoy hay que usar otras, evidentemente. Qué gusto tenerte. Tengo a Marcelo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Me río porque es cierto, ¿no? Los que somos de una generación crecimos con el temor a las consecuencias. A las consecuencias. Del cual. ¿Cómo ves todo esto? A mí realmente, vos sabés que a mí me asustan estas cosas. El coraje de dos chicos de segundo año, un nene y una nena, dos criaturitas. Yo digo, no conoces, vos es que también esto me preocupa. Ellos no se dan cuenta de los peligros que existen en la calle. Claro. Tendríamos que tener una hora para hablar de todos estos temas que son, que encierran las características del mundo adolescente, ¿no es cierto? Cuando, imagínate, yo trabajo con parejas y adolescentes hace 40 años y las variaciones de las estructuras de la relación de pareja y las variaciones de las características de los adolescentes en el arco de los últimos días han hecho, y por impacto de la tecnología, han hecho unos cambios característicos y muy peculiares que hacen que la adolescencia de una determinada época, por ejemplo, de hace 30 años atrás, no sea, por supuesto, la misma adolescencia actual, ¿no es cierto? Y digo, ahora del impacto tecnológico, fundamentalmente porque, por supuesto que son distintos cerebros, alguien que creció haciendo cuentas de su mar con un návaco de madera, con un contador de madera, a alguien que está haciendo cuentas de su mar con un celular de última generación, con un touch cream. Entonces, es claramente, esto tiene un impacto que todavía, hoy, no somos conscientes que estamos construyendo futuros cerebros que van a tener un impacto dentro de cientos de años, porque hay distintas segregaciones de neurotransmisores, esto va a tener impacto sobre distintas áreas de cerebro. Estamos construyendo nuevos seres humanos, por así decirlo, porque, obviamente, el maestro de ceremonia es el cerebro. Y hablando de cerebro, te quiero dar una data, que me parece que, psicoeducativamente, para los padres y las madres que nos están escuchando, es muy importante. Los adolescentes, nosotros tenemos lo que se llama en el cerebro, el lóbulo orbitario, o el peregrino tal, que es el que controla los impulsos. Miren qué ecuación, para hacerles bien pedagógicos. El control de los impulsos, este centro, el control de los impulsos, recién se termina de madurar alrededor de los 20, 21 años. Quiere decir que un adolescente, regido por toda una turgencia hormonal, como puede ser, por ejemplo, la testosterona, o los estrógenos, es pura emoción y cero control. ¿Soy claro con esto? Sí. Pero esto, Marcelo, esto es, digamos, en la evolución esto se está pasando ahora, o siempre fue así. Por lo digo, nosotros a los 19 años no éramos así. Bueno, digamos que hace 30 años atrás se hacían otras cosas, se hacían otros desmadres, digamos, otra, se salía fuera de la regla el adolescente, con otras cosas. Hoy los desafíos son mucho mayores porque la tecnología se propone desafíos mucho mayores. Antes era... No, es otro mundo. Nosotros, yo siempre digo lo mismo. Mirá, Marcelo, a los 19 años yo hice el servicio militar. Y nosotros fuimos, nos alcaron el documento, nos obligaron a hacer un montón de cosas, que hoy es impensado, ¿no? Vos decís, eso es alcaico, y es realmente alcaico, porque en el mundo moderno, no es decirle a los chicos que hagan lo que nosotros hacíamos en el servicio militar, no, 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 es otro mundo, es otra cabeza. Pero te digo, también pensábamos distinto. Sí, además, había otra, digamos, otra estructura familiar, mucho más verticalista. La palabra del padre, fundamentalmente como el núcleo de la ley, con una autoridad muy asimétrica en relación el hombre con la mujer, pero el hombre con los hijos, el hombre era el que condensaba la ley familiar. El padre decía algo, y el hijo, no había mucha resistencia por parte de los hijos y la confrontación. Hoy, el padre dice algo, o la madre dice algo, porque las autoridades son compartidas, bienvenidas al hecho de compartir actividades y directivas, pero los hijos confrontan. Hoy los hijos confrontan y preguntan por qué tal cosa. Antes, digamos, el acatamiento era mucho mayor, a veces se caía en totalitarismos y autoritarismos que no eran beneficiosos, pero hoy nos estamos pasando a otro lado, porque la guía, la guía por parte de los padres, la enseñanza, la guía conductal, actitudinal que hacen los padres, siempre tiene que estar presente, porque si no hay un control por parte de los adolescentes, alguien tiene que poner ese límite, y el límite está puesto en los padres. Pero no descarguemos todos en los adolescentes, porque también pensemos, también pensemos que la sociedad actual tan exitista y parquinética, lo que está proponiendo es que un padre y una madre, profesionales de clase media, por ejemplo, que trabajan diez horas fuera de casa, y entonces estos adolescentes quedan un poco bollando, intentando autorregularse, y muchas veces aparece la ausencia de figuras parentales que son referentes importantísimos en función de la crianza, ¿no es cierto? Doctor Severe, ¿cómo le va? Raúl Vázquez, los saludos, un placer. Hola Raúl, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, yo soy padre de dos mujeres de 20 y 16 años, por lo tanto, yo todas las mañanas me levanto, lloro un rato, y ahí empiezo a vivir, ¿no? Digo, no es nada fácil, y convivo con muchos adolescentes, por suerte mi casa es una casa entre comillas abiertas, y de alguna manera recibimos en casa a muchos chicos, y la verdad que está todo muy bien, pero uno a veces se da cuenta, que tal vez nos pasaba a nosotros también, ¿no? Pero uno lo percibe ahora, que los adolescentes es como que necesitan separarse de los padres para poder generar cierta, no sé, autonomía y libertad, ¿no? Y se da mucho en estas situaciones que tienen que ver que ellos no usan las aplicaciones que usamos nosotros, los adolescentes a veces son como pioneros, inclusive, en el uso de alguna red social, y cuando nosotros llegamos a esa red social, ellos se van inmediatamente a otra red social. El problema es que nosotros desconocemos eso, y ahí entra el miedo, nosotros desconocemos TikTok en su profundidad, por ejemplo, y ahí es donde suceden estas cosas que han sucedido ayer, que comentaba Gustavo, digo, hay un reto que se llama, creo que tiene que ver con lo que sucedió ayer, el reto de las 48 horas, que básicamente es desaparecer justamente 48 horas, y luego de eso ver la viralización que tuvo la búsqueda, con lo cual los chicos de ayer han ganado, y esto puede generar que siga, ¿me explico el temor? Claro, hay algunos fenómenos, tengo varias cosas para decirte, una de ellas, decirte que, el fenómeno del FOMO en las redes, el FOMO es Fear of Missing Out, es decir, el miedo a no estar presente, y a no pertenecer, mientras que se tiran a la red, reuniones entre los amigos, y los chicos sienten que estaban en otra parte, cuando tendrían que haber estado allí, ¿no es cierto? Todo eso son nuevos fenómenos que se producen, como también se produce la ansiedad del espejo en el uso del Zoom y etcétera, etcétera, y eso por un lado hace de que los chicos estén muy pendientes de las redes sociales, porque hoy, si no perteneces a una red social, o no publicás en una red social, no existís, aparece una cuestión de ninguneo social, porque es un fenómeno que los comunicólogos llamamos desconfirmación, es decir, cuando el otro no me refleja a mí que yo existo, es decir, cuando yo no tengo una notoriedad, entonces, en las redes sociales, va todo tan rápido, que se aumenta la apuesta, es decir, se puede empezar con un truco, pero se pasa al retruco y al baricuarlo, por decirlo, rápidamente, pero mucho más rápidamente. Es tremendo. Ahora, ahora, quiero decirles algo, para no quedarnos únicamente en una cuestión descriptiva. Hace muchos años atrás, en un libro que publiqué, que es una guía para estar de adolescentes, hizo una investigación con 80 teratontas, y cuáles eran las cinco principales recomendaciones que se daban a los padres de adolescentes. Y hubo, en el 90%, hubo un top three. Ese top three es, primero, el ejercicio de la comunicación. Es muy importante que los padres se comuniquen con los hijos, pero cuidado, no es ir de frente a los temas que a nosotros como papás nos interesan. No. Hay que empezar por los temas que a ellos les interesan, para después entrar, es una maniobra estratégica, entrar en los temas que a ellos les interesan para después poder hablar de lo que a nosotros nos interesa como llegar a ese punto. Porque los chicos, obviamente, en el Instagram, por ahí nosotros figuramos también en el listado de ellos, pero ellos nos retasean información, porque hay ciertas cláusulas en el Instagram que uno puede colocar como para que algunos tengan visualizaciones y otros no. Eso es, en primer lugar, la comunicación. La segunda, la puesta de límites. Es decir, no es necesario crearse para poner límites. Es necesario poner límites, es decir, que no, explicando el porqué del límite y poniendo un límite afectivo. No necesariamente uno se tiene que pelear para elegir un no. Y en tercer lugar, la expresividad afectiva. Es decir, cuando vos te despedís de tus hijos a la mañana que la despertás y le das un abrazo, le das un beso y le decís te quiero, eso es poderoso en términos de la confianza y la intimidad. Porque los padres se tienen de cuenta y las madres somos tutores de residencia. Es decir, somos patrones, ¿no? Patrones en, patrones de, patrones de conducta. Es y guías que permiten que nuestros hijos cuando tengan una dificultad seamos nosotros los primeros que vamos a estar acompañándolos. Y que ellos sientan esto. Por eso, yo me preguntaría si estos chicos que hicieron este desafío desaparecieron tres días, ¿qué pasaban con estos padres, estos progenitores, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de relación llevaban con ellos para que estos chicos sintomáticamente tengan esas actitudes? Porque seguramente vos lo estás pensando que tus hijas van a tener ese tipo de actitudes. si vos cumplís estos tres puntos que son tan importantes como expresividad. Sí, vos sabés que ayer estuve charlando con los padres, me pareció gente macanuda. Es verdad, ellos se reconocían como gente formada de una manera bastante cuadradita. De hecho, las dos familias, o por lo menos una de ellas, la otra no estoy tan seguro, pero una de ellas es familia de militares, persona militar. Y claro, son cuadraditos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Con ciertas estructuras, ciertos parámetros. Claro, pero ellos coinciden en que, bueno, habrá que hablar esto, ¿no? Siempre charlarlo es importante porque, vuelvo a lo que te decía al principio, resolver esto a patadas, bueno, te agarra temor, ¿no? Pero tampoco resuelve mucho el problema, ¿no? Esto hay que dialogarlo y hacerles entender qué es lo que está pasando y por qué fue tan peligroso. Creo que ellos no se dan cuenta. Claro. Justamente por eso digo que los chicos no tienen, al no tener desarrollado el control de los impulsos, no tienen conciencia del peligro, de la ejecución peligrosa que pueden determinar ciertos actos. pero somos nosotros como padres los comunicadores, como padres y madres como comunicadores que debemos acercarnos, debemos entender por qué sucede y no únicamente reprender, ¿no? Esto es sumamente importante, ¿no? Seguro. Después, doctor, hay una cuestión que yo no sé, seguramente, sin ninguna duda debe tener relación, pero que nos aleja un poquito a nosotros los padres respecto de estos challenges y demás cuestiones tan extrañas que tiene que ver con lo que sucede entre los padres, entre ellos, entre la cancelación a veces que se hacen los unos a los otros y que seguramente plantea muchas cosas que pueden derivar, usted dirá si es así, en depresión o ansiedad, ¿no? El hecho de lo que usted decía antes de si no pertenece no existe. Esta cuestión sucede entre ellos, entre los padres y a veces no es fácil de descubrirlo tampoco porque uno capaz que como padre a veces llega tarde, ¿no? Claro, hay algo que es muy importante tener en cuenta, fundamentalmente que muchas conductas sintomáticas de los hijos tienen que ver con el sistema familiar, no únicamente, pero la familia es como un gran circuito eléctrico, vieron que en los circuitos eléctricos por ahí se quema una parte del circuito pero es porque está desagustada otra parte del circuito, ¿soy claro? Sí, sí. Es como decir, mira, la humedad está en el cuarto del fondo pero resulta que hay una pérdida en la cocina, ¿soy claro? Claro, claro. Entonces, muchas veces lo que nos pasa a los terapeutas en los que hacemos investigación clínica es que trabajamos viendo una pareja de padres a consultar porque hay un chico que hace trastornos de conducta, se pelea, está muy agresivo, y resulta que en el medio de la conversación de la entrevista terapéutica, resulta que los padres empiezan a discutir y encontramos una disimilitud del punto de vista que se descalifican, que se maltratan, que escalan y que son violentos. Claro, esta modalidad tiene una repercusión. Tiene un ese espejo. ¿Y quién lo llevó a terapia? Vos me vas a preguntar a mí, ¿quién lo llevó a terapia? Claro, lo llevó a terapia los síntomas del chico, el chico se presó de alguna manera sintomáticamente y es el que llevó a los padres a terapia. ¿Estoy claro? Totalmente. Totalmente. Marcelo, un tema que da para muchísimo más, te agradecemos tu tiempo, que nos ayudes a aclarar ciertas cosas y por supuesto seguiremos investigando este mundo tan particular en tiempos que para los que somos grandes nos cuesta un poco, pero es entendible que esto pase y para eso lo tenemos a ustedes, a los profesionales que están trabajando sobre esto. Y yo les agradezco que ustedes defundan estos temas y que nos den una oportunidad o que hacemos investigación poder discutir esto si no nos quedamos enterrados adentro del laboratorio. Exactamente. Gracias Marcelo, un placer. Les mando un abrazo, que tengan buen día. Un abrazo, gracias. Doctor Marcelo psicoterapeuta, investigador.